Esto que hay en ella, miren, bellezas, wow, miren esto, que le encanta, que lindo esto es, wow, muy lindo, estamos en Villa Consuelo, lo que, algunas cosas tienen pesos, otras no, pero, miren cuántas bellezas, miren que lindo está esto, $650 pesos, y eso también, está muy lindo, muy, muy lindo está, miren, miren, qué lindo está, pero no tan barato, eso no tan barato, están a $190 pesos, para mi cara, miren, mis mujeres, de este lado, cuánta belleza, ay, pero yo estoy mala en esta tienda, mala, mala, miren, y esto, como les digo, unos tienen el precio, otros no, miren eso, como, qué bello está, miren, bien elegante, miren el precio, $1,400 pesos, tres tamaños tienen de este, miren, uno, dos y tres, pero no son juegos, es por unidad que lo venden mil precios, miren el de atrás, muy lindo está, igual que estos, lo venden a sí mismo por unidad, tan lindo es, está en el área del café, una casa elegante, un bello está, miren esa bombonera, esta está yo me la encuentro bien de precio, y esta que es el estilo que se está llevando muchísimo, miren qué lindo está, pero no tienen precio, muy lindo, hermosos están, estos son para sembrar las matitas, a la suculenta, mucha belleza, se ven de verdad, qué linda, wow, tiene mucha belleza, mucho, mucho, miren los pelones, está aquí, voy a ver el precio de los pelones, tan bueno, miren, muy bien de precio están, muy, muy bien, es muy cariño esto, está como de este tamaño, lo que nosotros necesitamos, para la cocina, miren el pasamano, muy lindo está, si lo hicieran su cariñito, aquí yo no creo, se ve, se ve, se ve, se ve, y esa bomba, mucha belleza, de navidad, excelente, Una tetera turca Ahí le ponen el té Aquí le ponen el té, aquí le ponen el agua Y también para calentar el café le ponen agua caliente aquí O si no, esa la usan en la pasta All I've seen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.